Es viernes, ya empezó el fin de semana y hoy es la hora de opinar con Jorge Orozco, Guy Santoro y Jorge Gouldrich. Vamos a hablar de la gastronomía mexicana en las fiestas del fin de año. ¿Cuáles son los platillos que se degustan más en las diferentes regiones del país? Así que quedes aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches en cada rincón de México y del mundo. De hecho, se cocinan diferentes platillos en estas fiestas decembrinas. Navidad y Año Nuevo son la perfecta excusa para tener un gran menú según cada región. Por ejemplo, en algunos estados de aquí de México cenan pavo, piernas y romeritos, mientras que en otros disfrutan un buen caldo de camarón, un rico pozole, también hay tamales y hasta barbacoas. Para conocer cuáles serán los platillos según las regiones de nuestro país, recomendaciones desde luego para esta Navidad y Año Nuevo. Saludo a los chefs, Jorge Orozco. Jorge, ¿cómo estás? Teo, quiero saludarte, un saludo a todo el auditorio. Qué buena onda que estés de regreso aquí con nosotros. Para mí es un honor y más ahora hablando, pues estamos en plena temporada y qué mejor de los platillos de Navidad. Gracias, Jorge, por venir. Se encuentran con nosotros también Jorge Gouldrich, Jorge, segundo Jorge, como Jorge uno y Jorge dos. No hay Jorge malo. No hay Jorge malo. Jorge el bueno. El bueno y el feo. Jorge, buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Gracias, gracias por venir y se encuentra con nosotros Gui Santoro, también un chef muy importante aquí en nuestro país. Gui, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, gracias, muchas gracias por la invitación. Gracias por venir, Gui. Un cuarto saludo. Este, a ver, pues empecé, aventémonos, aventémonos, Navidad. A ver, primera pregunta, ¿el menú de Navidad debe de ser diferente al de Año Nuevo? Normalmente no, ¿eh? Normalmente... Se cena lo mismo. Mucha gente cena lo mismo o algunos en Navidad utilizan, piden pavo y otros en Navidad, en Año Nuevo piden o lomo o pierna o viceversa. Ok. Pero el platillo más popular de México e inclusive, puedo decirte, de Estados Unidos es el pavo. El pavo, prácticamente en diferentes formas de hacerlo en toda la República Mexicana. ¿Es lo mismo un pavo que un guajolote? No, el pavo, el guajolote es silvestre y es 100% mexicano. Y el pavo se desarrolla y se cría en lugares específicos para poderlos manipular y poderlos hacer más grandes, más pequeños, más blancos. ¿Y en México la traición es pavo, guajolote o ambos? Principalmente pavo en el centro del país y en el norte del país. Ok. Guajolote, en Hidalgo, por ejemplo, es guajolote, Tlaxcala, Oaxaca, Puebla, en esas zonas se utiliza más el pavo, el guajolote. ¿Y siguen siendo salvajes los guajolotes? Sí, 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 sí. ¿Salen a cazar guajolotes? No, no, no salen a cazar. Normalmente ya tienen una granja y ahí tienen a los guajolotes. O sea, sí, entonces están domesticados, digamos. Sí, pero yo te digo, si vamos aquí al mercado de San Juan, hay guajolote, hay pavo y guajolote. El guajolote pesa muchísimo más, además. Hay guajolotes que pesan hasta 30 kilos. Wow. Que son unos animales tremendos. ¿Y en sabor, qué dirías, Jorge? Para mi gusto es más fuerte el guajolote, más sabroso. Sí. El pavo es más ligero, más seco. Y eso se da por el tipo de alimentación, es la variación. Pero lo que sí es, por ejemplo, el pavo en la parte del norte del país, lo rellenan con... Es un relleno con carne, pero no como acostumbramos aquí en el centro del país, sino le ponen ellos carne y le ponen ciertas frutas nada más. Sí. En Chihuahua, por ejemplo, le ponen sotol, la bebida sotol al pavo, en lugar de ponerle el vino blanco o el vino espumoso, se le pone sotol. En Oaxaca, bueno, tú que eres ya de Oaxaca, lo mismo, utilizan el mezcal. A ver, Jorge, es que es fundamental el relleno, ¿no? Porque en realidad el pavo, pues es un ave, sobre todo la pechuga, pues es muy plana, ¿no? Es correcto. Seca. Seca. Incluso al momento de la preparación, muchas, muchas personas o muchos chefs, muchos cocineros, utilizan inyectar al ave mientras él en el proceso de... ¿Qué le inyecta? El jugo. Hay otros que también le están inyectando vino. Vino blanco, vino espumoso, bueno, en Francia champaña, ¿verdad? Sí. Se le inyecta y además también a la piel le ponemos ajo. Sí. Ajo con jugo. Para el pellejito, digamos. Para el pellejito, para darle el sabor, ¿no? Claro. Pero lo que tú dices, hay que estar, si quieres un buen pavo, hay que estar abriendo el horno, sacarlo y inyectarlo, sacarlo y inyectarlo. Aproximadamente cada media hora. Ahora ya hay unos hornos de combis que el pavo se hace en hora y media, más o menos. Entonces, el tiempo que está aventando humedad el horno, es con aire, está circulando el aire dentro del horno y aparte avienta humedad. Y uno lo programa, inclusive ya... Mira, qué interesante. Y sale con la misma calidad de la otra manera. Jorge, entonces el relleno, aquí el secreto, digamos, o sea, tiene que quedar bien el ave, el pavo, el guaforote, jugosito, pero lo que hace la diferencia es el relleno. El relleno, sí. ¿Ahí hay N recetas? Hay quienes les gusta más dulce, hay quienes no les gusta tan dulce, hay quienes mezclan varios tipos de carne, hay quienes solo ponen un tipo de carne, en fin, es una infinidad de recetas para el relleno. Por ejemplo, ¿a ti qué te gusta? A mí en lo particular no me gustan los rellenos tan dulces, me gustan un poco más salados que dulces. ¿Y qué le pones, por ejemplo? Mira, te voy a decir, en la familia tenemos una receta donde hacemos un pavo, un guajolote, porque había que comprar el guajolote que tuviera la escobilla, decía mi abuela, y lo íbamos a comprar ahí al mercado de San Juan. O sea, perdón. O sea, aquí con una gargantita. Muchas de las ocasiones hay quien hace el pavo relleno como lo hacen con el chile en nogada, es muy similar, carne de puerco, carne de res, 80-20, luego se le pone almendra, nuez, viñón, pasas, y se le pone también frutas, turazno, pera y manzana. Es como le da el sabor. Gui, tú, a ver el relleno, primero guajolote o pavo. Yo soy más pavo que guajolote. Bueno, el relleno es una parte importante porque es un día de fiesta, yo creo que hay que meter la mejor atención a los rellenos. Bueno, sobre todo cuando estamos hablando de carne molida con un poco de frutos secos, también se puede agregar un poco de maíz adentro, ¿no? Bueno, sobre todo pan, el relleno, muchas veces el relleno, un pan mojado con leche, y eso hace que ablanda la carne, entonces se incorpora, y tenemos una farsa que cuando ya está cocido, que ya la puedes cortar, no se desbarata. El relleno también usamos nosotros en los gansos, ¿no? Sí. Con foie, foie gras. No me digas eso. Sí, le colocamos foie gras adentro. Ajá. Y bueno, es un... O sea, el ganso le ponen el foie gras, le regresan el foie gras. No, una parte de carne y una parte de trozo de foie. Ajá. ¿Y por qué? Porque, bueno, el foie se conserva bien, porque está al centro del pavo, y hasta que le agarra el calor al centro, bueno, todavía vamos a tener foie gras. A ver, digo, perdón, yo soy realmente muy amateur en esto de la cocina. O sea, el relleno, ¿cuándo se pone? ¿Cuándo está ya listo el pavo? ¿En medio? En fin. O sea, ¿cuándo le metes el relleno? Y nosotros lo metemos al inicio, ¿no? Al inicio. Al inicio. O sea, es en el mismo proceso de coacción, digamos. Este relleno tiene que ser un relleno suave, que tiene que cocer a una temperatura de 120, 130 grados, porque cuando el calor del horno dora la piel, adentro del ave o del pavo, obviamente no vamos a llegar a 160 grados. Creo que íbamos a 140, algo así, ¿no? Pero un pavo ya a 70 grados, nada más 70, 72 grados, está cocido. Ajá. A ver, entonces, ¿y tú? Sí, tiene que... el relleno tiene que ser al inicio. Al inicio, o sea, cuando ya tienen la... lo ponen adentro. La cocción, el cocimiento de la carne se tiene que hacer, porque acuérdate que sueltan jugos. Sí, sí. La carne suelta jugos cuando se le pone carne de puerco, principalmente, y el pavo suelta puerco. Los jugos también, ¿no? Ajá. Entonces, tenemos que combinar... Cuando es jugos es grasa, en realidad, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que decía aquí, que si le pone el foie gras, pues sabe riquísimo. Yo no lo he probado con foie gras, pero finalmente es grasa, ¿no? Y eso le da un sabor, debe darle un sabor exquisito y que no quede tan seco, inclusive, además no queda tan seco, ¿no? ¿Y se consigue foie gras en México de ganso? Sí, sobre todo en Guadalajara. Bueno, aquí tenemos en Guanabacá una... también una granja de estadounidenses también que podemos conseguir, de lata. Es que en Estados Unidos lo prohibieron, ¿no? En Canadá sí hay, ¿eh? Sí. Sí, sigue... bueno, dependiendo de los estados. Pero el hígado, ¿no? El hígado, el hígado. Sí, que es una delicia, ¿no? Espectacular. Pero ahí foie gras mexicano se puede conseguir ahí en el Mercado de San Juan. Foie gras francés y foie gras canadiense principalmente. Y americano también. Bueno, ¿con qué se acompaña, digamos, el pavo? Ah, no, pues ahí viene lo bueno. A ver. Porque acuérdate que existe la ensalada de Nochebuena. Sí. También. Y la ensalada de Navidad son dos diferentes, la de Nochebuena y la de Navidad. ¿Nochebuena 24 de diciembre, Navidad 25? No, lo utilizan para la cena del 24. Ok. Pero la diferencia es que uno es con manzana, piña, crema, nuez. Es deliciosa. Esa es deliciosa. Yo creo que esa no puede faltar en la mesa. Sí, sí, sí. Y luego hay otra ensalada que se hace con granada, con jamaica, con pera, con manzana. Inclusive es un poquito... el color es rojo. No sé si la has llegado a probar. Con apio también lleva apio. Sí, sí, cómo no. Lleva apio. Y esa se utiliza más cuando uno está buscando que sea más dulce la combinación del pavo y... Ajá. Hay muchísimo arándano. Así es. Y hoy en día las más gourmet con el arándano. Sí, Jorge. Sí, también con la salsa de arándano es un complemento para el pavo Navidad. Ajá. Y luego de las ensaladas, también otro complemento puede ser las pastas. Un buen macarrón, un buen espagueti. Ah, sí, mira. Claro, fíjate. Pero cómo... y cómo lo cocinas la pasta. La pasta, bueno, la pasta tienes que guisar, primero tienes que guisar lo que es la crema. Porque mucha gente piensa que el espagueti nada más es ponerle crema. No hay que guisar la crema. Hay que ponerle mantequilla, hay que ponerle ajo, hay que ponerle cebolla, hay que meterla al fuego. Pero es una pasta muy sencilla, eso es lo que estás diciendo, ¿no? Sí, claro, claro, sí. Para que no, digamos, no... Es una guarnición, prácticamente. Exactamente. Sí, es una guarnición. A ver, tú, Gui, ¿con qué recomiendas? Yo recuerdo unas buenas papas gotizadas, ¿no? Oh, bueno, es francés. Tipo panadera, ¿no? Con cebolla. Y la otra buena es con col. Col con un poco de vinagre, un poco de tocino, cocinado al fuego lento. Muy alemán es eso. Y la otra es con la de buxella, ¿no? Blanqueado, bien guisado también. Y yo creo que es buena opción para... Te voy a hacer una pregunta fuera de aquí, pero relacionada. ¿Cuál es el secreto de hacer unas buenas papas fritas? El bueno secreto, primero las papas. Tener unas buenas papas, bueno, la mejor papá... O sea, el ingrediente. El ingrediente. Yo tengo la impresión de que en México no tenemos buenas papas comparado a Francia o a Estados Unidos. Algunas veces me tocó tener papas mexicanas. Aquí hay varios restaurantes que las están usando. Llega de Huaca, justamente. Es una papa particular. Pero el ingrediente es el principal. Bueno, una vez pelado, hay que cortarle la papa en gajos y dejarle en agua. Una vez que se pone en agua, se blanquea la primera vez para dar una primera cocción. Y la segunda cocción se aumenta la temperatura para dorar las papas. ¿Y son fritas? Son fritas. ¿Aceite de oliva? No, un aceite de vegetal. Sí, cualquier aceite de vegetal. Girasol... Es que ahora lo hacen con, por ejemplo, aceite de trufa, he visto. No, el aceite de trufa se coloca después. Es decir, una vez que... No lo hace la papa frita en la trufa. No, por la temperatura no... El aceite se agrega, cuando ya está cocido la papa, que la colocan en el bol con el papel absorbente para el aceite. Y ahí mismo le colocan sus gotitas. Es impresionante. Perdón por el paréntesis de las papas fritas. Yo soy fan, fan de las papas fritas. Y también hay una sal, una sal que se llama sal de trufa, donde también le colocan su sal de trufa. Sí, buenísimas. Pero la diferencia entre las papas, comerte una buena papa y una papa es, y es muchísima. Hay dos puntos que son claves para las papas fritas. Uno es la freidora. Hay freidoras especiales para papa nada más. Sí. Que se utilizan solamente para la papa. Y la otra, el aceite que no esté quemado. La temperatura es importantísimo a la hora de freír la papa. Si es mucha temperatura, le dan en la torre a la papa. ¿No es así? ¿Y ustedes qué prefieren, papas fritas delgaditas o las demás de gajos? Yo prefiero de gajos. Yo también, muy bien. Yo de gajo. Gajo también, sin duda. Píjate, hay consenso en la... ¿Y sabes? Sí, que la papa sepa... Ahora, también para el pavo puede ser la papa cambray al horno. A ver. Se pone la papa cambray, que es la redondita. La chiquita, riquísima, riquísima, esas papitas. Con pura mantequilla y pimienta, nada más. Sí. Y aceite, al final ya de olivo, se mete al horno. Sí. No, hombre, quedan deliciosas. Y, bueno, con un poquito de... En fin, ahí vas, Romero. De Romero. Sí, claro. Para darle... Algo de pimienta también. A ver. Pero ya al final. Jorge, pues un típico platillo mexicano, los romeritos. Correcto. ¿Ese que es prehispánico, vienen los romeritos? Sí, a ver, nos cuentas. Sí, claro. Mira, como tal, la mezcla de chiles, la mezcla de chiles con el chocolate y el romerito, es completamente prehispánico. El romerito es una hierba, ¿no? Es una hierba. Sí. Pero fíjate, Leo, es interesantísimo lo de los romeritos. Sí. Los romeritos solamente se comen en Navidad en el centro del país. Es correcto. Ah, no, en el norte no comen. Ni en el norte ni en el sur. Si tú vas a Guadalajara, los romeritos no se los comen la mayoría de las personas. Ok. Si uno va a Mérida tampoco, si uno va a Monterrey tampoco, solamente es Ciudad de México, Estado de México, Puebla, todavía algo de Michoacán, Puebla, Oaxaca y tantán. Sí, sí. Es increíble, y así es como se comen los romeritos. Ahora, los romeritos, el secreto son dos. Tiene que ser un romerito muy delgado, hay dos tipos de romeritos, uno muy grueso y el delgado. Sí. Esto lo conseguimos en el mercado de abastos, en el central de abastos. Pero entonces tú recomiendas el delgado. El delgado. Sí. Ahorita debe estar como a 15 pesos el kilo, baratísimo. Y el otro secreto es el mole. El mole tiene que ser un mole preparado, con camarón. Ajá. Sí. Aunque de todas maneras a los romeritos. Cuando dices un mole, es una salsa... ¿El mole poblano? El poblano, o sea, sí. Parecido al poblano, nada más que... O sea, mole, mole. Mole, mole, pero se le agrega camarón. Ok. Para que tenga otro sabor. Y recuerda que lleva las tortitas de camarón. Sí, sí, sí. Hay que hacer las tortitas de camarón, pero también el camarón limpio, pequeño, se le pone al guiso. Y hay que hacerlo siempre en cazuela de barro, para que tenga un mejor sabor. ¿Qué le da la cazuela de barro a...? Digo, yo perdón, yo no sé nada de cocinar. Yo lo único que sé de cocinar es comerme los platillos, que es muy importante, pero... Es la humedad que tiene el barro. Todo lo que se produce en cazuela de barro, tiene otro sabor por la humedad que conserva el barro, ¿no? Y la temperatura, además, que le da también el barro. Es una temperatura más fuerte a una de acero inoxidable. Sí. Varía mucho. Y lleva también papitas cambray. Sí, claro. Y el nopalito. Los nopalitos también picados. ¿De dónde vienen los romeritos? Entonces, ¿son prehispánicos? 100% prehispánico, y el origen es milpalta. Ah, ¿quién es el origen de los romeritos? El romerito es un quelite, o sea, es una hierba. Es un quelite, claro. Hay 134 variedades de quelites, y entre ellos es el romerito. Pero es curioso. Yo tengo mis restaurantes de Guadalajara, yo lo vendo en mi restaurante de Guadalajara, pero quienes van a comerlo son los que viven en Guadalajara, que son de esta zona. Ah, o sea, a los tapatíos no les gusta... Les doy un secreto, a mi esposa no les gusta. Y es tapatía. ¿Cómo ves tú, Gui, los romeritos? ¿Tú crees que vienes de Francia a un platillo como los...? Delicioso. ¿No? No, yo lo vi cocinar de diferente manera. Sí. Muy agradable, el romerito, el capeado, no capeado, ¿no? ¿Capeados? Sí. ¿Capeados? Sí. Ajá. No, es que lo estás confundiendo con el guauzontle. Guauzontle. Exacto. Ah, sí, sí. El romerito es el de las varitas. Exacto. O sea, hay que limpiarlo. Guauzontle. Ese es el guauzontle. Por cierto, los guauzontles son una maravilla, hay que decirlo, ¿no? Oye, otra vez, el guauzontle nada más es del centro del país. Es que aquí comíamos plantas, ¿no? También prehispánico. Exacto. Y fíjate, interesante el guauzontle. El guauzontle se aprovecha todo. Lo que es prácticamente la hierba. La bonita. La vara, se hace una infusión para hacerlo té y es buenísima para los riñones. La vara del guauzontle. Sí, mira. Fíjate, es interesante. Y se hace, puede hacerse hasta ensalada de guauzontle, crema de guauzontle. En mi restaurante tengo crema de guauzontle. Sí. Y la tortita de guauzontle. Qué rico. Con la varita que se jala, ¿no? Sí, sí, sí. Es delicioso. Gui, déjame preguntarte, ¿en Europa con qué acompañan en Navidad y Año Nuevo al pavo? O sea, además de las papas y eso, ¿qué otros platillos hacen? Bueno, en la infancia no puede faltar. En Navidad lo que son las ostiones. ¿Ostiones? El foie gras y el salmón ahumado. Eso es de entrada, después el pavo o el ganso, las guarniciones y sobre todo nosotros el queso. Después del pavo sigue el queso, ¿no? Pero el queso ya como postre o no necesariamente. No, como postre. El postre llega después con el tronco navideño u otro tipo de postre navideño, ¿no? Pero el queso es parte de... Te digo los postres porque en Francia está esta tradición de terminar ya sea con postre o con quesos, ¿no? En Francia el queso se come casi al final, ¿no? Sí, exacto. Antes del postre. Así es. Nunca nosotros sabíamos queso al inicio de una comida o de una cena. Siempre va después del plato fuerte. Que mi papá que nació en la Bretaña, yo fui a conocer el pueblito donde nació mi papá y es la única vez que he desayunado ostiones en mi vida. Hay unos ostiones espectaculares, ¿no? Espectacular. En Bretaña. Pero tan espectaculares que te los dan en el desayuno. Yo nunca había desayunado ostiones, ¿no? Sí, no, es algo diferente. Pero es lo que tú dices, ¿no? Los ostiones o las ostras, ¿no? Las traen del norte de Francia. De Bretaña, de... Sí. Normandía. Normandía. Sí. Toda la costa norte de Francia, sí. Sí, sí, sí. Y ahí sí con limoncito. Mucho cultivo, mucho... Ajá. Oye, ¿sabes también qué se combina con el pavo? La crema de habas. A ver. Se hace sopa de habas. Qué rico, las habas son religiosas. Hay mucha gente que lo hace con... Su sopa es crema de habas. Ajá. Y la comida se come antes del pavo, ¿no? Sí. Eso es lo que se come. Sí. Pero fíjate, por ejemplo, la pierna... O sea, el menú es sopa de habas. Puede ser la sopa de habas. Tu guajolote o tu pavo relleno. Pavo, romeritos. Romeritos. Y nos falta el bacalao. Ah, pues no hemos hablado del bacalao, claro. Pero el bacalao vuelve a lo mismo. No en toda la República Mexicana se come el bacalao. Sí, sí, sí. Y nosotros creemos aquí en México que el bacalao es... ¿Y no? Sí. Y hay diferentes formas de hacer el bacalao. La más común es a las vizcaínas. A la vizcaína, claro. Es la más común. Pero hay un bacalao que se mete al horno, bacalao al horno, que es delicioso. Se hace con huevo. En Portugal es muy común. ¿A ti te gusta el bacalao? Sí, claro. Sí. Sí, claro. Ahora, es un pescado muy particular, en realidad. No es un pescado muy fino, que digamos, el bacalao. Es caro. Es caro. ¿Es caro? Sí, pero bueno, a ver. ¿Es caro? Les pregunto a ustedes son los... Y obviamente es caro, porque también es un ingrediente que viene de importación. Si lo quieres, tiene que ser no lo bueno, que es el bueno, bueno. Pero un pescado así que te puedas echar solo un bacalao, solo así, como si te puedes echar otros pescados, que son una maravilla, solito el pescado, pues el bacalao no. El bacalao necesita ir acompañado de algo, ¿no? ¿O no? Sí, sí, sí. Sí. Yo te diría... Es más, yo estoy pensando si alguna vez me he comido un bacalao solo. Yo sí me lo como solo. Siempre está cocinado, sí. ¿Y sabes dónde se sabe todavía mejor? Una torta de bacalao. Y eso es también muy común aquí en las cantinas. Pero a la viscaína. Sí, a la viscaína. No, no por eso. Solo, solo, no. Solo, es lo que te digo, es un pescado, me parece muy salado, ¿no? Muy, bueno, hay que hacer... Si es salado, lleva todo un proceso elaborarlo, ¿eh? El hacer el bacalao. Uno tiene que primero lavar el bacalao en agua fría, cada dos horas estar cambiándole el agua y volverle a poner agua fría durante dos días. Bueno, pero eso es lo que te digo, no es un pescado que agarras, lo pescas y te lo puedes comer luego, ¿no? No, 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 lleva todo, es todo un proceso. ¿A ti te gusta el bacalao aquí? Sí, me gusta el bacalao, tanto el fresco como el salado. ¿El fresco, así? Sí, hay el bacalao fresco también, ¿no? Sí. Donde, bueno, ya se utiliza directamente, ¿no? El cabillo, que es como lo llamamos en Francia. Hay de diferente tamaño, a mí me gusta el cabillo grueso, ¿no? Sí. Y, bueno, el bacalao salado, obviamente hay un proceso de salación, de cuidado, tres días antes, pero sí es un sabor muy rico el bacalao salado. ¿Cuál es tu pescado favorito? ¿A ti? ¿Qué dices? Mi pescado favorito es el doverzol. ¿Un doverzol? Un doverzol de casi un kilo y medio es extraordinario para mí. Pues, hijo, es que también los pescados pueden ser una cosa. En Veracruz, para Navidad, Guachinango. Pues, sí. ¿También? Robal. A la Veracruzana. A la Veracruzana, exactamente. Es la gloria, ¿eh? Es la gloria. En Mérida, la pierna. Sí. Es lo que se cocina. Y lo he hecho. Y si nos vamos a Monterrey, las carnes. La carne. Los cortes, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es lo bonito de la diversidad de platillos que tenemos en México, que a cualquier región que vayamos, es diferente. A ver. Fíjate que en Oaxaca, la cena se parece mucho al centro de la República, así. Nada más que, particularmente, el lugar del caldo de haba, se utilizan en muchos hogares oaxaqueños el caldo de camarón, tanto en Navidad como en Año Nuevo. Se empiezan a defender de la cruda, más bien. Es correcto. Y tenemos platillos como, por ejemplo, la pierna, el bacalao también se come, los romeritos también se comen en Oaxaca. Sí, con el moro. Y hay un postre particular que son los buñuelos. Ahorita vamos a los postres. Espérame, espérame, porque los caldo de postre, los postres. Oye, el pescado de la veracruzana, el huachinango de la veracruzana, ¿se tiene idea de dónde viene? No, yo no sé de dónde viene. ¿De suicio o no? Digo, porque es una gran receta. O sea, es deliciosa. Es deliciosa. Preciosa. Deliciosa. Y Dios tradicional, ¿no? Yo creo que, bueno, una tendencia española, italiana, del mar Mediterráneo, ¿no? Para usar pimientos. Por los ingredientes. Por los ingredientes se ve una cosa muy sincretista, digamos, ¿no? O sea, aceitunas, ¿no? De cosas de Europa, pero también de México, ¿no? También de México. Así es, así es. Bueno, vámonos a los postres después de... Oye, nada más una. Sí. ¿Tú te imaginas comer pozole el 24 de diciembre? Eso es lo que hacen en Guerrero, ¿verdad? En Guerrero. En Guerrero, en Jalisco, en Nayarit. Sí. En Zacatecas. Pozole. Sí. Yo me imagino el pozole comérmelo el 15 de septiembre. Sí, sí, lo hemos tenido acá, claro, de las fechas de la independencia. Así es. Pero en estas ciudades es el pozole y los tamales. ¿Tamales? Tamales. ¿Qué tipo de tamales? Es lo clásico. Verdes, rojos. No, no. En Oaxaca, por ejemplo, es muy común también el tamal. El tamal de mole. De mole. El de mole. Uf, delicioso. Y para eso se utiliza. Con hoja de plátano. Con hoja de plátano, sí. A mí me gusta más ese tamal que el otro, el de maíz. Que el de Totomocle, que le llaman. Exactamente. El del hoja de maíz. Si me gusta más el tipo de oaxaqueño, no está más grasosito, ¿no? Como que... Es maravilloso. Aunque un buen tamal también, hablando de postres dulces, puede ser la gloria. Ahora, después de los postres, yo te invito a que hablemos también de las bebidas, ¿eh? Ahorita. Entonces, déjame, el segundo segmento se lo dedicamos a los postres y tercero a las bebidas, si les parece. Regresamos en un momento más. Se nos está saboreando el alma con los platillos para disfrutar en estas vacaciones, en estas fiestas decembrinas. Regresamos. Bueno, estamos teniendo una suculenta mesa aquí en Es la Hora de Opinar, de platillos para las bebidas. Las fiestas decembrinas, desde luego ya hablamos del pavo, del guajolote, de los romeritos, del pozole, de los tamales, en fin, dependiendo la región de cada país. Yo me quedé de verdad con muchas ganas de un pavo relleno de foie gras. Eso, uf, suena buenísimo. Eso, a ver si algún día se me hace probarlo. ¿Tú lo haces aquí en México o no? Sí, lo hago a veces cuando la cena de Navidad, sí. Pero no para ti, para tus clientes. No, para los clientes, el relleno, sí. ¿Y para los amigos? Sí, lo hice varias veces. ¿Y para los amigos también? No seremos tan amigos. Para los amigos, para el doble foie gras, es que sí, es una locura el foie gras. ¿Quién habrá inventado eso del foie gras? ¿Quién habrá sido el primero que dijo hay que comerse el hígado del... Ahí, de egipcio por atrás. Pero los franceses lo han perfeccionado a una cosa espectacular. Pero bueno, postres, Jorge, postres, buñuelos, ¿no? Buñuelos, churros también. Sí. Esos dos son los principales, ¿no? Sí. De mexicanos. Sí. Buñuelos y churros. En realidad son españoles, yo supongo, ¿no? Sí, sí, sí. Vienen de España, ¿no? En España es la herencia que nos han dejado. Oye, ¿había postres en Mesoamérica? O sea, ¿había platillos? Sí. Sí. El choconoscle se endulzaba con el dulce de tacha. Ajá. El dulce de tacha es con... ¿Cómo se llama? Este de agave, la miel de agave. Miel de agave. Sí. Cuando llegan los españoles, se le incluye lo que es la canela. Sí. Y se le incluye lo que es el... Ay, es que es azúcar negra. ¿Morena? No, es un azúcar negra, se me olvidó el nombre. Sí, sí. Y que actualmente lo puedes conseguir... En Michoacán es muy común, ¿eh? Sí. Muy, muy común el dulce de tacha. Con camote, ellos lo hacen. Y también en Navidad, en Michoacán, hacen la calabaza. Con dulce de tacha. Sí. Pero el choconoscle es interesantísimo y eso se hace en Querétaro y en Hidalgo principalmente. Perdón por el paréntesis, porque sí me quedé la duda de... Porque parece que los... Más bien el tema de postres sí viene con la conquista, ¿no? Viene con... Sí, 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 sí. Bueno, el choconoscle no. No, el choconoscle no. Es muy típico. Y eso ya lo usaban. Sí. Pero tú sabes, el churro, por ejemplo, pues vienes de España. Claro, claro. Nada más que aquí le ponemos azúcar y allá no le ponen azúcar. Ajá. Pero es una herencia que tenemos. Es que lo acompañan con chocolate, precisamente. ¿Con el champurrado? Con el champurrado. Allá digo, allá en España. Ah, sí, sí, con el chocolate espeso. Sí, sí. Es que es un chocolate especial. Sí, sí, o sea, hay que chopearlo. Pero en España no le ponen azúcar. No, no le ponen azúcar. Aquí sí le ponemos azúcar, inclusive canela y azúcar. Bueno, ¿cuál es el secreto de un buen buñuelo, por ejemplo? Que quede así crispy, que quede... Lo mismo, la fritura. Ajá. A la hora de freír el buñuelo, tiene que ser con un aceite súper, súper limpio. Ok. Y además, la harina con la que se utiliza. También debe ser una harina blanca, sin que esté combinada. Y el amasado también tiene que ver. A ver. El amasado, sí, sí, claro, es lo que le dé el punto a la masa para que sea genial. Igual que las tortillas. Me acuerdo que a mí me ponían a amasar los buñuelos en Navia, no tienes una idea. Sí. El trabajo que te cuesta, hacerlo manual, sí, ahora ya hay máquinas, ya metes la masa. No, pero hacerlo manual, digo, nosotros verdaderamente, los nietos entrábamos por turnos. Ah, sí, 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 claro. Te toca amasar el... Claro, sí. Mira. Y era de cinco nietos por cinco nietos y tenías que azotar la masa y tenías que darle... O sea, es un trabajo tan intenso que quedabas hasta dolorido. O sea, era ejercicio. Claro. Y, importante, el piloncillo y la canela para hacer el dulce que rellena el buñuelo. No azúcar. No, nunca, nunca azúcar. Digo, porque hay buñuelos que les echan azúcar, ¿no? Sí, sí, pero el original es piloncillo y canela. ¿El piloncillo qué es? Canela entera, no, no. ¿El piloncillo qué es? Es azúcar. Es azúcar. Es lo que decía hace rato que se me había olvidado. Es el piloncillo. Hay dos tipos de piloncillo. El piloncillo de café y la panocha. Ajá. La panocha es el piloncillo oscuro, oscuro, que es la espuma cuando se está haciendo el piloncillo, que es azúcar, que es caña. Toda esa espuma se recolecta y es, por eso sale negro, negro. Sí. Y esa es la panocha. Ah, mira. Y con la panocha, ahí sabe súper delicioso. El buñuelo, ¿eh? Gui, ¿tú cómo ves? ¿Qué de postre que recomiendo? ¿Qué de postre? Bueno, nosotros tradicional tronco navideño, ¿no? De chocolate, de café, de vanilla, de frutos rocos, que puede ser con bizcocho o con una mousse de frutos rocos. O también heladas, ¿no? Como el tronco heladas. Es decir, que es como una omelette norvegine, donde hay un helado alrededor del biscuit. Y se decora muchas veces con merengue italiana, ¿no? Y se flamea. Entonces, bueno, ahí hay varios postres. ¿El tronco navideño cómo es? O sea, es como un pastel, ¿no? Que parece tronco, ¿no? Es un enrollado, ¿no? Sí, es un enrollado. Exactamente. Es una placa de bizcocho delgadito. Le ponemos la crema. Y una vez lo enrollamos, una vez que está enrollado, se decora con una adubia especial. Y ahí, bueno, se agrega la decoración de Navidad, el Santa Claus, la hacha, las maderitas, los honguitos. Bueno, es la manera de trabajar este postre. ¿Qué otro postre? Mira, regresando, disculpe que sea reiterativo. En Veracruz, por ejemplo, hacen buñuelos que no tienen que ver nada con los buñuelos que estamos acostumbrados a ver. Son como unas donas de masa. O sea, ni siquiera son planos. Estamos acostumbrados a ver el buñuelo de Navidad plano, como si fuera una hojuela. De hecho, en chapas le llaman hojuelas. Y son infaltables también en la cena de Navidad. Pero en una parte de Veracruz lo hacen, son ruedas de masa frita que van con miel de trapiche. ¿Qué es la miel de trapiche? La melaza. Ah, mira. El derivado del azúcar. Cuando tú estás haciendo azúcar, sale lo que es la melaza y esa es la miel de trapiche. Y eso es lo que llevan los buñuelos de Veracruz. Eso yo alguna vez los venden en la calle, ¿no? No, yo no los he visto aquí en la calle. No, no, en Veracruz. Fíjate que yo nunca los he visto en la calle. Cuando tenemos la fortuna de comerlos es porque los mandamos a preparar especialmente. No es un platillo que sea de venta. Pues entonces me equivoqué, quién sabe qué era, ¿no? Exacto. Oye, y hay otro postre que no es mexicano, pero que se usa mucho en esa época, el cheesecake. Ah, caray. De frutas. El pastel de frutas. Sí, sí, sí. Que lo venden en todas partes aquí en Ciudad de México. Yo soy fan del cheesecake, ¿eh? Ah, del cheesecake. Pero tiene su... Pero el secreto... Secreto, sí, claro. El secreto es remojarlo con coñac. Ah, caray. Se pone el cheesecake. El cheesecake se tiene que dejar marinar por lo menos un día con coñac. Sí. Y sabe delicioso. ¿Qué queso le echas? ¿Queso crema? No. Lleva... Digo, porque hay de ricota, de crema, de... No, es con... Cotija, he comido cheesecake. El mascarpone también. Mascarpone, claro. Sí, sí, sí. Es con cotija y sabe delicioso. Sí. Pero, tíos, hay que ponerle... O sea, en otras regiones le ponen hasta tequila, ¿no? Ah, pues suena bien, ¿no? Pero en la parte de Jalisco... Sí. Me imagino, no sé, sin Guajalga le pongan... Este... Pues hay mezcal, ¿no? Mezcal, ¿no? Sí. Pero con... Y... Sabe delicioso. Y hay otro postre, que es el pancake, que es ese... Sí. Ese sinofio. No, pero también se ve por todas partes el pancake, ¿no? ¿Sabes cómo le decía mi abuelita al pancake? Pan de España. Pan de España. No sé por qué les decía pan de España. Tráete un pan de España. ¿Era un pan qué? Sí. ¿No? ¿Quién sabe? Oye, pero hay otra parte también importantísima que no puede dejar de estar en la mesa, que es el ponche. Vamos a hacer una pausa y ahora sí ya vamos con los líquidos, con las bebidas, ¿no? Un buen vino, ¿no? Un buen vino, una buena champaña. Una buena... Ah, champán. La sidra navideña, muy navideña, la sidra de manzana. Sí, sí, sí. Bueno, regresamos en un momento más. Bueno, está buenísima esta mesa con tres chefs de qué hacer, de comidas. Ahora vamos a entrarle a las bebidas para las... pues estas fiestas navideñas, 24, 25 de diciembre, 31 de diciembre, el primero de enero, en fin. Luego, por cierto, los recalentados son más ricos que... Mucho más. ¿Verdad? O sea, la torta de romerito, la torta de bacalao es con un buen bolillo, puede ser la gloria entera. Pero, este, vámonos a las bebidas. O sea, si aquí Jorge me decía, no, pero el ponche tiene que ir con piquete. Bueno, pues a ver, Jorge, estás diciéndolo obvio, ¿no? O sea, es más, yo creo que yo nunca he probado un ponche sin piquete, pues no. Ahora, el ponche hay diferentes formas de hacerlo también en toda la República Mexicana. Sí. Hay quienes lo hacen con tamarindo. ¿Tamarindo? Sí, con tamarindo, con jamaica o con mandarina. Sí. Son las tres formas de hacerlo. O, aquí en Ciudad de México, le ponemos tamarindo, jamaica y... Sí, las tres. Y la clásica caña, partida a la mitad, para saborearlo, ¿no? Ajá. El tejocote, que es indispensable. Ahorita platicábamos en el camino, el chef Jorge de Goulders y yo, que el tejocote hoy está carísimo. Carísimo. Anda por ahí de los 40, 45 pesos el kilo, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo iba en la primaria, acompañaba a mi mamá, lo más barato era el tejocote. Es una fruta, ¿no? Sí, de hecho, lo utilizamos para rellenar las piñatas, cuando no había mucho presupuesto. Claro, tienes razón. Había tejocote en las piñatas y caña. Bueno, ahora ya está prohibitivo el precio del tejocote. No es raro ver un kilo de tejocote en 60, 70 pesos. Pero eso quiere decir que hay muy poca oferta de tejocote. Hay mucha demanda. Hay mucha demanda, ¿no? No, creo que haya mucha demanda. No, más bien no hay mucha oferta, porque está acá el tejocote, luego lleva también las pasitas. Hay quienes le ponen pasita chiquita o le ponen la pasa grande. Sí. Lleva nuez también. Sí. Nuez pecana. Es que es una delicia, es una delicia. Pero yo, de verdad, creo que siempre lo he probado con piquetes, no sé. Con un buen aguardiente de caña, debe ser. Pues no sé, tiene chupe. Puede ser ron, tequila, mezcal. Sí. No, este, todo eso, cualquiera de esos. Pero importante, sabe más sabroso, volvemos a lo mismo, en un jarrito de barro. Eso es cierto. Sí. Eso es cierto. Yo no puedo entender un ponche que me sirve en una taza de porcelana o en jarrito de barro. Suave mucho mejor. ¿Tú lo has probado con jarrito de barro? Sí, claro. Sí. Eso es, no puede faltar en Navidad. No hay mucha diferencia, pero bueno. Hay diferencias. Es que tú eres francés, ¿no? No, no, es que bueno. ¿Caliente o frío? No, yo creo que... Caliente. Caliente, totalmente. Cuando está haciendo frío. Sí, es caliente, tiene que ser caliente, ¿verdad? Caliente. Sin posadas. Caliente. Champagne. Champagne, por supuesto. O sea, sobre todo en Año Nuevo, ¿no? O sea, se brinda con champán. Con champán. No pasar de un año al otro, yo creo que sí es un momento especial donde hay que meter en la mesa el champán. El champán, hay varias calidades de champán, el brut, el semidulce, semisec, hay cristal rodrer, hasta los pequeños proveedores. O sea, yo entiendo que tiene denominación de origen y champán es de la región de champán, pero que es un vino espumoso al final del día, ¿no? Pero he probado champán o tipo champán argentinos muy buenos. ¿Italianos? Muy buenos, ¿no? Digo, tú como francés vas a defender los franceses. Sí, no tiene derecho a la relación champán, pero un prosecco también es excelente, ¿no? Bueno, yo creo que ahí en todos lados hacemos vino espumoso de calidad. Sí. Bueno, no se puede... Aquí tenemos una buena casa de... Se puede llamar champán porque huele la denominación de champán. No, no, yo sé, champán, solamente champán, pero... Y las burbujas no puede faltar en una cena, ¿no? Así es. Bueno, y al final de la cena, pues una buena copa de coñac, ¿no? También. Bueno, coñac o... O brandy. O brandy. O un buen ron añejo también. O ron añejo. Tequila añejo también, pues bien. Tequila, tequila. Depende de los gustos de los comensales, ¿no? Y creo que de los aficionados de muchos alcoholes. Arbañac. Yo soy fan de Arbañac, es una... Es una... Es una delicia. Bueno, si vamos para allá también... No, es que malditos franceses. Tienen todo. Los dulces, ¿no? Oye, pero en Francia... En Oporto también. Sí, en Oporto. En Francia no hay ponche, pero existe el vino caliente, ¿no? Nosotros hacemos un ponche a base de... De vino. Pero con... Para el aperitivo, ¿no? Lo llamamos ponche también. Ajá. Un ponche, pero si no se escribe igual que ustedes. Sí. Ponche es P-U-L-C-H, ¿no? Y nosotros... Es una bebida de inicio de cenas. Ajá. Cuando ya estamos tomando unos canapés, etc., y se ha venido un ponche a base de ron, de naranja, de varios tipos de fruta, ¿no? Qué rico. Y aquí en México nuestras hidras. Las hidras, a ver, por qué. En Puebla se produce de las mejores hidras que hay. En Zacatlán de las manzanas, ¿no? Sí, en Zacatlán de las manzanas. Es lo mágico. Sí, de las hidras que hay. Aparte, es pueblo mágico, ¿verdad? Sí, sí, es pueblo mágico, totalmente. Y es una bebida que no puede faltar en ninguna cena de la vida, yo creo, en... O en ninguna posada. En la República o en ninguna posada. Tal vez no abres la botella, pero siempre tiene que estar ahí la botella de sidra. Sí. Ahora, no es bebida alcohólica. Sí, claro. Sí, pero muy poquita. Hay, de hecho, hay unas que no tienen... Sí, es poquita. Hay una muy famosa, ¿no? De muchos años. Sí, ¿cómo se llama? Pelayo. La Pelayo, claro. También la del Santa Claus, el Pomar. Sí. Hay varias. Hay varias que me vienen a la mente ahorita que estamos recordando. Así es. Pero si la sidra es de estas épocas, sin lugar a dudas. Sí, sí. Va uno a un centro comercial y los cerros de sidra, ¿no? Exacto, así es. Oigan, les quiero para ir terminando. Además de la cena de Navidad y la comida de Navidad, en el Año Nuevo que dices que sí sirve más o menos lo mismo, pero ¿no habría otras recomendaciones para Año Nuevo? Sí, sí, sí. A ver, por ejemplo... Mira, salmón. Digo, porque acabas de comerte tu pavo y... Muchas familias hacen la lonja de salmón. Sí. Digo, porque nos los piden para el restaurante. Sí. Una loja de salmón al horno. La pierna y el lomo son clásicas también para fin de año. Sí. En la parte del norte del país, de Jalisco hacia arriba, son clásicos los tamales o las carnitas. Carnitas de puerco. Carnitas de puerco para Año Nuevo. Sí. Y los tamales. Ajá. También es muy, muy clásico. Sí. Y te lo digo de buena fuente porque eso es lo que cena en la familia. De mi esposa. Fíjate. Y a mí me llama la atención. Ajá. Y esos, yo creo que sean los principales palabras. Y muchos hacen también pato o hacen pollos. También ya en Año Nuevo ya... Como que ya no es la misma... El mismo menú tan sofisticado que la del Año Nuevo. El Año Nuevo ya es más relajado, ¿no? Sí. Algo que también se está aplicando mucho en estas cenas, también principalmente en Año Nuevo, los camarones. Hay quien los hace envueltos con tocino, rellenos con queso crema, o hay quien los hace al ajillo, al horno. En fin, es un platillo muy... Que está tomando mucha relevancia en las cenas de fin de año, los camarones. Fíjate, o sea, está evolucionando hacia allá. Es correcto. ¿Tú qué dirías, Gui, para Año Nuevo? Langosta también, ¿no? Ah, claro. Bueno, perdón. Pero fíjate que, ¿sabes qué estaba leyendo, Gui? Que con el cambio climático, ahora hay mucha más langosta. O sea, hay más oferta de langosta. No ha bajado el precio. No ha bajado el precio, ¿no? No, pero que sí hay más... Pero una langosta, la mantequilla, para Año Nuevo. Permidor. De amido. Sí. Delicioso. También, delicioso. Champagne también. Sí. Con un saballón de champagne, puede ser. Oye, y lo que también no puede faltar en la mesa es el pan. Y la baguette es indispensable. Ahí sí, la baguette y lo que son los panecitos. Ahí sí, otra vez, malditos franceses, qué buenos son. Para el pan, sí. Y ahí sí se da. El secreto. Aunque también tengo que decir que para mi sorpresa, los alemanes tienen buen pan. La baguette es patrimonio de la UNESCO, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, ya. Mira. Está tan procesada. Sí, sí. Le atinaron, le atinaron. Pero lo que tú dices del pan alemán, también. El pan alemán es muy bueno. El de trigo negro. Sí. Hijos, es delicioso. Tienen buen pan, los alemanes, ¿no? Sí, claro. En toda Europa hay buen pan, ¿no? En Austriaca, en Italia, en España. El pan sí es parte de toda una tradición. donde vemos las diferentes formas, las diferentes texturas, las diferente amasado, ¿no? Sí, pero eso no puede faltar en la mesa. Con masa madre. Y, bueno, es increíble lo que podemos ver. Y este tema de la masa madre, que ahora aquí en la Colonia Condesa se puso más de moda que otra. Ya nadie vende, todos venden pan de masa madre. A ver qué... Bueno, la masa madre es una masa anterior, bueno, a base de uvas, de manzana, donde se deja fermentar durante un mes, ¿no? Y después ya se alimenta con harina. El problema de cuando ya tenemos esta masa madre, para hacer nuestro pan, bueno, obviamente hay que alimentarla y cada vez hay que meter, tomar la mitad de esta masa y agregar la otra mitad de harina, retrabajar y dejar reposar hasta el día siguiente. Si no, todas las levaduras se van. Si estamos consumiendo la total masa madre, el día siguiente no podemos hacer pan. Entonces es un complemento. Normalmente cuando se usa masa madre para hacer un pan, es casi la mitad de la masa madre y la otra mitad de harina con agua. Ok. Y bueno, esta masa madre hay gente que la tiene desde hace mucho tiempo renovándola, y otro que hace una masa madre en 15, 30 días y vuelven a hacer pan, ¿no? Ah, interesante. Sí, uno de los puntos importantes es la fermentación. Hay a base de cerveza, hay a base de... Vamos a hacer un programa de pan. Tenemos que hacer un programa de pan nada más. La masa que se hace en los centros comerciales, que no es masa madre, se utilizan fermentadores, que lo fermenta rapidísimo la masa, y en la masa madre no, se tiene que dejar. Oye, y después de una buena comida o cena, una trufita o un chocolatito, ¿no? Ah, claro. Una trufa. Eso no puede faltar. ¿Verdad? Sí. Sí, sí. O otra vez, malditos franceses con las trufas que hacen. Nosotros tenemos una serie de bebidas que se llama los trece postres, ¿no? Ajá. Y no puede faltar el chocolate, las nueces, las almendras, los frutos secos como los higos, como la naranja. El higo seco, ¿qué cosa? La mandarina. La mandarina, eso es delicioso. Una canaza de frutas secas también para... ¡Uf! Un higo cristalizado. Y cuando lo has comido, es increíble. Un higo más fotocomplicado. Nada más que tiene como 500 mil calorías. Pues sí, pero digo... Ya nos ponemos de dieta en... La almendra, la nuez y la castaña. Sí, sí. Las castañas asadas. Sí, las castañas asadas, que las venden en muchos lados. Sí, sí, sí. También son parte de... Oigan, pues muchas gracias. Leo, muchas gracias. Sí, gracias Jorge 1, Jorge 2, o Jorge 1, Jorge 2. Gracias por haber venido. Muchas felicidades, de verdad. Que lo disfruten. Pues, feliz Navidad a ti. Feliz Navidad a todo su público. Claro. Que la pasen muy bien. Gracias. En esas fechas. Gracias, gracias. Y bueno, muchas gracias a usted por habernos acompañado. Yo quiero aprovechar para desearles, a nombre de todo el equipo, una muy feliz Navidad y que tengamos un gran, gran año. El próximo 20, 24, nos vamos a ir unos días de vacaciones, vamos a comer rico. Como debe ser. Y regresaremos una vez más el lunes 15 de enero. Aquí los espero cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos. Felicidades. 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 Felicidades.